Mi amor, necesito enamorarme de ti, de ti Será de tanta tristeza, de tanto dolor Que tengo duro el corazón Y no he podido enamorarme otra vez Yo no quería, pero lo intentaré Quiero ser libre y amar otra vez No me puedo dejar vencer por el pasado Aunque me sienta triste y me sienta agotado Y Dios que me perdone, pero es el presente El que me hace triunfar como un hombre valiente Yo necesito enamorarme de ti Mi alma noble lo presiente ¿Qué tal que ya he nacido para ti? Y me salve de esta muerte De esta muerte en vida Que por mil heridas hoy me toca vivir No es el plan de Dios Porque lo que quiere es verme feliz Yo necesito enamorarme de ti Quiero enamorarme de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu risa De tu pelo, de tus manos, enamorarme Todo llega a su debido tiempo Jaime Prada, de tu boca, 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 de De esta muerte en vida, que por mil heridas hoy me toca vivir No es el plan de Dios, Él no me trajo al mundo para verme sufrir No es el plan de Dios, porque Él lo que quiere es verme feliz Yo necesito enamorarme de ti, quiero enamorarme de tus ojos De tu boca, de tu risa, de tu pelo, de tus manos, enamorarme Quiero enamorarme de tu boca, de tu trato, de tu risa De tus manos, de tu pelo, enamorarme Adriana Aparicio, Natalia y Luciana Figueroa Joiner Aparicio, el hijo de José Joiner Aparicio, Natalia y Luciana Figueroa Joiner Aparicio, Natalia y Luciana Figueroa